Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una del dos, pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte, quisiera escaparme Bailar todas las noches, eh, junto a ti, baby Yo te vi ese día en el baile 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 Tenga lo protocola Tenga lo nice, baby 4 en la mañana en el baile Sudando como que me falta el aire De' ese jarabe, mami, tú traeme M� search no espero así que kaile Una de mentes me gusta como me usa Te veo y es como si yo me llenara de musas Róbame así como una intrusa Rompela y no se me rehúsa Y se queda con el pro El corillo a sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Y se queda con el pro El corillo a sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Yo te vi ese día en el club Pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una del top Pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Bailar todas las noches Eh, junto a ti, baby El corillo a sus amigas le llegó Y se queda con el pro El corillo a sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Y se queda con el pro Y se queda con el pro El corillo a sus amigas le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Yo te vi ese día en el club Pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una del top Pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte, quisiera escaparme Bailar toda la noche, sé, junto a ti, baby Azuna, call me D DJ Snake Bad Boy Dímelo, dale Baby, let's go Dímelo, dale Dímelo, dale Dímelo, dale